Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más Pero que manera de comenzar el gameplay Apenas que estoy haciendo mi introducción, por favor Es un capítulo más de mi serie de retos Esta serie que ya me estaban pidiendo bastante que hiciera Que retomara más bien, porque ahí la tenía Pero la verdad es que no había grabado nada para esta serie, ¿verdad? Cuidadito por aquí, que a ver si puedo ganarle, de verdad Con la SLS3, por supuesto, por supuesto He de decirles que ya tengo bastante que no jugaba La verdad es que sí, alrededor de una semana sin jugar aproximadamente Entonces esta es mi primera partida después de una semana sin jugar Esta es mi primera partida y esta va a ser la partida que voy a subir, ¿verdad? Voy a intentar subir esta y una más A ver qué tal me va, ¿verdad? Por fin, ok, perfecto Aquí recogemos esta arma Con razón se me hizo que estaba tan lento Dije, ¿cómo es posible que esta arma sea tan lenta? Pero es que estaba bajo los efectos del tóxico, ¿verdad? Cuidadito por aquí, que me lo ganan, ok No pasa nada Y le damos a este, si es que me lo permite Que traemos la misma arma Pero perfecto Ok, para los que no conozcan Estoy haciendo ahora mismo Para los que ya se dieron cuenta más bien En mi serie de retos El reto del juego de armas Me estuvieron diciendo mucho Mafia hace el juego Un gameplay Haciendo un juego de armas Para los que no conozcan Esta modalidad es Básicamente Destrozar a mi enemigo Acabar con mi enemigo Y una vez muerto Recoger su arma Y matar a alguien más con el arma Mira, lo matamos Recogemos el arma Le damos a este Y recogemos su arma Ok, y así sucesivamente Cada que vaya matando a alguien Voy a ir recogiendo su arma Voy a matar a otro Y recogeré su arma Y así sucesivamente, ¿verdad? Le damos a este perfecto por aquí Y este no tiene arma Van a haber ocasiones En las que no tengan armas Así que pues no va a pasar nada No creo que esta era No, esta era la mía Cuidadito por aquí En la cabeza Perfecto Muy bien Ok, pues entonces Vamos a intentar hacer Esta modalidad de juego Nos agachamos Por aquí Para dispostar un poquito Al enemigo Y perfecto Tenemos el bomber excelente Y no tenía arma nuevamente Que extraño Que no tenga arma Ese apoyo Ok Muy bien Por aquí viene Viene uno Perfecto Vamos a darle Vamos Vienen dos Hermano Con la granada Por supuesto Ah SL3 Y granadas de impacto Claro que sí Muy bien Tiene por ahí un bomber Suelto el mío también Y nos cubrimos un poquito ¿Verdad? Eh Muy bien Para los que ya se dieron cuenta En efecto llevo El arma de nivel 1 De la clase del apoyo ¿Por qué la de nivel 1? Porque quiero Quiero Perdón que se me haga Un poquito más complicado Dije No voy a utilizar Un arma muy buena Que digamos Voy a utilizar esta arma Porque pues es la de nivel 1 Y que a muchos No se les hace muy buena Que digamos Además de que no lo traigo Con los accesorios a full Cosa que me va a hacer Pues mucho más complicado Poder acabar con un enemigo ¿Verdad? Esto para hacerlo Un poquito más interesante Ok Entonces bien Por aquí viene uno Vamos a intentar darle Cuidadito Porque trae la PR Ok Ok La PR Y la SLS Y yo con esta arma Ok Bien Voy a intentar mínimo No quedar negativo Ok Lo voy a intentar Muy bien Esta es la primera vez Que estoy usando Esta dinámica Que estoy haciendo Pues juego de armas Nunca lo había hecho Ni siquiera fuera de cámara Cuando no estaba grabando Jamás Jamás hermano Es que vienen Los dos Y uno por un lado Y por el otro Y por arriba Y por abajo Y no se por donde Me están dando Pero pues por todos lados Básicamente ¿Verdad? Entonces Pues si como te digo Cuidadito por aquí con este Que si es que me lo permite Un poquito Que siento aclimatarme otra vez Porque como te digo Tenía una semana sin jugar Y la verdad es que Pues necesito Aclimatarme nuevamente ¿Verdad? Acostumbrarme un poquito Empezar a calentar nuevamente Entonces como te digo Yo nunca había jugado Este tipo de juego ¿Verdad? Nunca había hecho esta dinámica Ni siquiera fuera de cámaras Esta es la primera vez Y pues lo estoy haciendo Aquí con todos ustedes ¿Verdad? Para que me acompañen un poquito No Cuidadito Por aquí viene uno Vienen dos Le dimos a uno Y venían tres Y es que mi equipo No me está ayudando mucho Que llegamos Y ya la partida Básicamente ya está perdida Ya vamos 18 a 30 Nos están dando Una paliza bastante monumental Pero es que Es que no es mi culpa Tanto que mira Es que mira Por todos lados Me están llegando Ok bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ok ¿Qué le vamos a hacer? Yo voy a intentar defenderme Y voy a ver por mi mismo Ok Si perdemos la partida No importa Yo lo que quiero Es no quedar negativo Ok Así que bueno Error No quiero cargar Ok Porque tarda un milenio Recargando el arma Cuidadito Que por aquí sube este Le intentamos dar Y me gana nuevamente Y es que va a estar súper difícil Yo poder ganar De un frente a frente A ese jugador Porque ese jugador Como ves Pues lleva la PR PR Que te tira esos cuatro Disparos bien dados Te mata Y esta arma que llevo yo Que para poder matar Tienes que darle en la cabeza Porque si no Está súper complicado Cuidadito Que vienen dos nuevamente No 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 pinta nada No pinta nada Que viene Ok Ya está a punto de terminarse La partida Quedan solamente 20 segundos Entré cuando la partida Ya está bastante comenzada Así que vamos a jugar Una partida más Eh Pues para ver Si puedo sacarme La mejor partida que esta Verdad Porque no sé ni cuánto voy La verdad No sé ni cuánto voy Pero no quiero ni revisar Ok Cuidadito por aquí Vamos a intentar darle Vamos 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 Mafia Yo sé que tú puedes Ok Vamos vamos Aquí es mío Perfecto Y es que mira Se juntan Ya había como 3 Ahí tirándome todos A mí Y es que yo no puedo Contra todos Esto tienen que saberlo Se terminó la partida Tal parece que sí Bueno Terminamos 13-11 Ok No quedamos negativos Por Pues mínimo ¿Verdad? Mínimo Que era lo que no quería Así que bueno Se puede decir que Ahí está Me fue bastante mal La verdad Pero creo yo Que me puedo haber ido peor ¿Verdad? Vamos a intentar Ir al mismo mapa Y fíjate nada más Como quedó mi equipo Mira nada más La clase de equipo Pro que tenía Así que bien Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Excelente Estamos ya dentro De la siguiente partida En efecto Estamos en el mismo mapa Nuevamente Miran Me tocó de equipo Ese jugador con la PR Y no se la quita No se la quita Ok Bien Vamos a ver Que podemos hacer ahora Si yo quiero Pues que me vaya Un poquito mejor En esta Ok Así que Pues bien Como les digo Es un reto Y las partidas Estas las voy a subir Así que de ahorita Negativo en esta Y me den una super paliza Yo la voy a subir Porque la tengo que subir ¿Verdad? Es un reto Y así son las cosas Aquí nada de que No hay segundas oportunidades Pero ¿A dónde vas hermano? ¿A dónde vas? O sea ¿De qué se trata el juego? No sé si El juego se trata de Correr O de disparar O si le damos a este Perfecto Ok Recogemos su arma Que es la Compact Pro Sí La Compact Pro Una muy buena arma La verdad es que sí No me quejo de recogerla Porque la verdad es que Es bastante buena Entonces Pues bien Quizá me escuchen un poquito Diferente la voz Puede ser por dos razones La primera es que Es muy tarde ya Y estoy súper cansado Pero dije No puedo fallarles con video Y tengo que grabarles Un video para el día de mañana ¿Verdad? Y la siguiente es que Me duele mucho la garganta Estos días he estado Algo enfermo de la garganta Y me duele Entonces pues No puedo forzar demasiado Mi voz No puedo hablar Muy bien Eso que digamos Y por eso es que tal vez Pues escuchen mi voz Un poquito diferente ¿Verdad? No sé Tal vez Puede ser ¿Verdad? Entonces Ok Ok Vamos a ver Que tal nos va ¿Verdad? Llevamos 3-1 La partida está bastante calmada Creo que hay poca gente En la partida Pero bueno Vamos a ver si se conecta Un poquito más de gente Que yo sé que se van a conectar En la partida anterior Se conectaron Y muchos de los que se conectan Perdón Cuidadito por aquí Que le damos a este sniper Con la E-24 Si es que no estoy mal Si La E-24 Ok Y una buena arma Creo que trae la mira Térmica Si La mira térmica Es la que trae Así que vamos a ver Que podemos hacer con esta arma ¿Verdad? Ok Entonces como les digo En la anterior partida Se unieron bastantes suscriptores No dudo que en esta También se vayan a unir ¿Verdad? Perfecto por ahí Esta es la primera vez que Cuidadito No hermano Con esta arma No No Vamos 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 No Ya me mató Me mató Claro que sí Como les digo Esta es la primera vez que veo un Juego de armas con jugadores buenos No es por nada Pero los juegos de armas que yo he visto en otros canales Siempre les toca la suerte De que son jugadores que apenas se mueven No sé por qué a mí no me tocan así Yo también quiero que me toquen así ¿Verdad? Cuidadito por ahí Que Mira, mira Ese es el problema Ese es el gran lío Tenía Había matado a este Y tenía la otra de frente Sin embargo No podía matar al otro Porque tenía que recoger primero el arma de este jugador O sea Sé que Pues Básicamente ese es el reto ¿Verdad? Ese es el reto Y me mató ¿Cómo? Las balas dieron vuelta ¿O qué pasó? Entonces te digo Ese es el reto Tienes que matar a uno Y tienes que ir por su arma Si se te atraviesa otro en el camino Tienes que correr como loco Porque no puedes matarlo Hasta que no tengas el arma Del que ya mataste previamente ¿Verdad? Ese es un poco pues El reto Digámoslo así Vamos a verle este aquí un poquito en la cabeza Perfecto Y recogemos la Super Sabre Pro nuevamente A ver si me puedo hacer una kill con esta arma Cuidadito por aquí Como les digo Disculpenme porque estoy algo enfermo de la garganta Y pues a veces A veces en la cabeza Excelente por ahí Ok Tenemos la E24 nuevamente Ahora sí que vamos ganando la partida Ok Y me gana este excelente Por acá va a salir uno Así que vamos a anticiparlo un poquito Todo y no No salió nada Por aquí sí que sale uno Y no alcanza a matar Ok Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Como les digo Básicamente ya tenemos esta partida ganada Pienso yo que esta sí la vamos a ganar Así que vamos a ver Qué tal nos va un poquito ¿Verdad? Cuidadito que por aquí había gente Esta torreta no sé si es enemiga O es amiga No digas hermano que Ok 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 Ya tenía tanto que no me conectaba En Modern Combat 5 Que ya ni siquiera me acordaba De lo que pasaba Yo no me acordaba De los crasheos Bueno Ni qué decir chicos Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Después de esas pequeñas fallas técnicas Que hubo por ahí La verdad es que esta partida Esta ya comenzada La vamos perdiendo De una manera bastante importante Cuidadito que por aquí hay dos Vamos a ver si se asoman Le damos Perfecto Ok La partida esta ya bastante comenzada Ya solamente quedan Un poco menos de 3 minutos Así que Cuidadito Se fijaron Se fijaron Tenía ese de frente Pero no lo voy a matar Porque primero tenía que recoger la red Ese es lo difícil Del reto ¿Verdad? Bien Recogemos la Super Cold Excelente Me siento como pez en el agua Con esta arma ¿Verdad? Le damos a este que esta por aquí Si se me lo permite un poquito Perfecto Y recogemos La Ufia Una excelente arma también ¿Verdad? Por cierto Muchos me estuvieron diciendo En el anterior video que hice De mi top 3 De las armas del soldado Si aún no lo has visto Pues te lo voy a dejar En los videos anteriores Cuidadito hermano ¿Por qué con granada? Me pregunto yo ¿Por qué? Ok Te lo voy a dejar En los videos anteriores Para que le des una checada ¿Verdad? Que si por qué No había puesto A la Ufia en mi top La Ufia es una arma que me encanta La verdad es que si No te lo voy a negar Pero de momento Me está dando mejores resultados La Compaq Y como yo La de en el top Pues eso solamente Es mi opinión personal Son las armas Que a mi pues en lo personal Mejor me funcionan De la clase del soldado Por eso es que Es que puse A esa arma La verdad Preferí poner a la Compaq Pro Que a la Ufia No descarto que la Ufia Sea una super arma La verdad es que me gusta Muchísimo también Pero Pues No puse en top 5 Porque son solamente 7 armas ¿Me entiendes? No había tanta selección ¿Verdad? No hubiera tanta selección Ok Le damos a este por aquí Perfecto Y otra vez con granada Pero si me Pero si me tenías de espaldas Hermano ¿Por qué tienes que verte En la necesidad de granadearme? Me pregunto yo ¿Por qué? Ok Entonces Pues bien ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Así es la vida Me sacan ganas de ver De estos jugadores De verdad Tanto que tengo Sin conectarme Me conecto Y nada más me hacen enojar Parece que no quieren Que me conecte Ok Bueno Queda yo solamente Un minuto de partida Yo creo que esta va a ser La última partida Que voy a jugar Porque no quiero que el video Se haga demasiado largo Chicos Tengo que decirles también Que estamos a punto De llegar a los 20 mil Suscriptores Una super cantidad Que ya me tiene Bastante Pero bastante contento Se vienen cosas importantes Al llegar a los 20 mil Voy a hacer un especial Obviamente Voy a refar unas cuentas Como ya lo había dicho Con anterioridad Así que Pues ya estaré dando La información necesaria ¿Verdad? Para dichos Para dichas dinámicas Le damos por aquí Con la PSW Y recogemos nuevamente La Ufia Ok Una muy buena arma También Entonces Pues si hermanos Así está la cosa ¿Verdad? Así está la cosa Cuidadito que la damos por aquí Y hay uno por el lado Y no tires Es que nada más Es que nada más me ve Y fíjate nada más ¿Por qué? ¿Por qué con granada? Me pregunto yo ¿Por qué? No me lo explico Ah No me lo explico La verdad es que No me lo explico Cuidadito que vamos a darle Este por aquí Perfecto Y que desesperación Siento porque Es que si Si no estuviera haciendo Juego de armas Aunque fuera con esta arma Ya les hubiera dado Una paliza bastante importante Por ahí Eso No te lo voy a negar No te lo voy a negar Ok Bien Ya está a punto De terminarse la partida Así que Vamos a dejar El video hasta aquí Espero que te haya gustado Si es así No olvides regalarme un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que aquí abajo En la descripción En el área de comentarios Perdón Me puedes dejar los retos Que te gustaría que yo hiciera En el futuro Yo voy a escoger los retos Que se hagan más interesantes Los que tengan más likes O los que más veces se repitan Ok Recuerda que te habló El mafia Y nos vemos Hasta el próximo video Recuerda que te hagan más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!